mira mira el espacio tampoco te cabe de ahí aquí tampoco te cabe tampoco te cabe mira no cabe tampoco mira mira porque esto no está grande si esto estuviera grande pero si no te quieren hacer nada y no quieren ayudar a uno ni pinga claramente que no te cabe mira en qué te va a acabar si mira la cama de jaicha mira mira la cama jaicha el espacio que se lleva mira una cuna ahora mira mira de ahí qué pasillo tengo para pasar con rosmiel mira entre esto y cama qué pasillo no cabe porque es muchísimo más todo el peloteo que me han dado desde que mi niño nació hasta esta fecha hasta con la barriga de la otra para el consejo de estado el caso tema rosalba castillo estaba resuelto con el tema de la casa porque esa fue la información que dieron desde aquí desde el gobierno provincial hacia el consejo de estado al despacho que quien me atendió vía teléfono fue la señora marisela y fue la respuesta que nos dio a mi mamá y a mí que ellos no habían hecho más nada porque la respuesta que habían dado había sido esa a raíz de eso volvimos al gobierno discutir de nuevo porque una mentira de ese tamaño y la respuesta que dieron fue que ellos no habían dicho nada y que no habían entregado ninguna respuesta bueno en fin las condiciones de la vivienda del niño son estas que no tiene vivienda nosotros vivimos agregado a lo que mi mamá nos pudo dar y ahora están tratando de obligar a mi mamá o a que se lleve uno de mis hijos a vivir con ella o igual que me dé otra habitación de la casa si mi mamá me da otra habitación de la casa donde pone dormir el enfermo que tiene es lo que no entienden aquí y después no quieren que uno esté subiendo nada ni por las redes sociales ni que estés dando información ni que hagas nada porque te amenazan que si va a venir fulano que si va a venir mengane que si va a venir y ya yo estoy bastante cansada he buscado todo tipo de alternativas hace un tiempo atrás adn cuba me ayudó a hacer un vídeo no sé con qué fin no sé con qué logros al final porque no hubiera resultado ninguno por ninguna parte y entonces por eso estoy acudiendo a otros medios incluso lo veo usted que está subiendo bastantes cosas en las redes sociales y yo lo que necesito es no quiero enriquecimiento con esto lo único que quiero es que me ayuden a que esto trate de llegar a la habana porque para el consejo de estado en la habana mi caso ya está dado por solución y aquí no han dado solución ninguna aquí no están haciendo nada esto aquí es una falta de respeto aquí te maltratan te gritan te ofenden no puedes entrar con un teléfono a ningún despacho ni hacer nada porque enseguida todo por la parte de salud mi niño hasta ahora está siendo bien atendido pero sus medicamentos no radican aquí en cuba sus medicamentos entran por donación mi niño está sin medicamentos a mi niño lo tengo sin nada porque no hay nada aquí mi niño hace poco hace una semana exactamente me salió del pedriático lo tuve bajo observación porque allí no se le puso tratamiento supuestamente porque no lo llevaba lo traje para la casa y lo tengo enfermo aquí en la casa haciéndole yo lo poco que puedo con un proyecto humanitario que se llama rayitos de esperanza que ellos soy miembro de hace un año y algo que el proyecto se creó y ahí es donde mi hijo se está beneficiando porque es de ahí donde me lo están ayudando no porque sea ni por parte de salud ni nada parte de salud que también pueden ayudar con el tema de la vivienda para mi bebé y no lo han hecho porque han venido aquí y si todo se queda en mucho papel y muchas palabras necesito lo más rápido posible porque verdad que mi niño lleva cinco años en espera supuestamente de una casa a la cual no han dado solución acá hace muy poco tiempo se metieron un grupo de mamás que me vinieron a embullarme para irme a meterme en los edificios del calero ahí en las casas de los médicos fueron la sacaron y ya tienen sus casas más mal que más bien se las hicieron de madera con los baños de mampostería y tienen sus condiciones y les han dado de todo para dentro de las casas de todo y mi niño no tiene ni tan siquiera un refrigerador donde yo guardarle su alimento entonces para muchas personas es muy bueno criticar que las mamás que si parimos que si no sé qué cosa yo tengo pruebas que yo seguí con mi embarazo que qué pasó que el papá del niño cuando él nació no quiso aceptar un niño enfermo no se puede obligar a nadie a querer a quien no quiere y por eso mismo yo rompí relación con él pero entonces lo que le está explicando esas mismas mamás no tienen problemas ninguno sin niños enfermos y sin nada solamente por meterse en la casa de los médicos yo no pude ir es verdad que no pude ir no porque me quedé acomodada sino que yo para llevarme a mi bebé yo tengo que tener condiciones para llevármelo porque es un niño que tiene muchas entradas un niño que se aspira allí no había ni corriente y usted se imagina que yo poniendo en riesgo la vida de mi hijo porque le den una casa mi bebé hubiera fallecido no ya para ellos eso sería un logro si eso es lo que parece que están esperando y más sabiendo que son niños que tienen un corto tiempo plazo de vida y lo que están dando tiempo es eso